Aquí, bueno, yo me siento muy contento de estar aquí en... ¿Tu nombre? Luis Felipe Castillo. Bueno, como te dije, me siento muy contento de estar aquí, pues, reunido aquí en el Teatro Cacia, que esto antes era una cosa que en realidad estaba cerrada, aquí esta era una broma de bubonero, aquí. Y entonces, bueno, gracias a la revolución y al compañero Jorge Rodríguez rescataron este teatro. Y bueno, y esto es un espacio para todos nosotros los catienses. Yo tengo 50 años viviendo aquí en Catia y estoy muy contento de estar aquí con mi hermano Antonio, mi hija Luis Elena y el hermano Lozada, un gran dirigente deportista también que es importante. La hija mía también y Antonio que es un dirigente sindical de las comunidades, pues. Bueno, y que yo me lo bendiga y para adelante con el comandante y que yo le doy mucha salud. Y el cuarto de febrero estar aquí. Miguel Antonio Castillo, agradecido con la revolución, porque retomí mi estudio y hace aproximadamente dos meses me gradué licenciado en educación, gracias a la revolución. Estoy aquí para apoyar al comandante en los artículos 131, 132 y 133. Hay que conocer lo que dicen esos artículos y tenemos comandante para rato. La guerrilla comunicacional, excelente, está bien eso. Es la guerrilla comunicacional. O sea, qué hace por aquí hoy, cómo ves el movimiento, qué te motiva, ¿no? Bien, bueno, hoy venimos los cantores a apoyar este momento histórico que vive en nuestra patria, este momento tan delicado, de tanta ansiedad, podemos señalar, podemos decir, en virtud de los fenómenos políticos que están sucediendo sobre la toma de posición del presidente, pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros queremos sencillamente decir que nosotros estamos con Chávez, que el pueblo está con Chávez y que el único presidente en Venezuela es Chávez, por lo menos hasta el 2019. Y yo tengo la esperanza de que todavía después del 2019, pero que no existe ninguna duda en el seno del pueblo, y lo vamos a decir con la canción, no existe ninguna duda, no existe ninguna posibilidad de que no sea otro presidente que Chávez gobernando en Miraflores. Corazón del pueblo, mi padre. Nada, nada. Por favor. Bueno, también queremos recordarle, Jesús González, también queremos recordarle que el comandante Chávez tiene 14 años trabajando ininterrumpidamente y no ha agarrado vacaciones. Le damos 14 vacaciones, aparte de los 385 domingos de la nueva presidenta. Bueno, yo le puedo decir que Chávez se puede venir en el 2015 si le da la gana, que nosotros nos encargamos de amarrar a los locos que andan sueltos por ahí. Bueno, esperando al comandante, haciendo fuerza para esperarlo. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí. ¿Es una reunión de familia, eh? Parece, sí, un montón de ejecultores y artistas hay aquí hoy. ¿Tú eres ejecultor? Trabajo, sí, con el teatro y con los espectáculos, sí. ¿Qué tipo de teatro? Teatro de calle. Buenas tardes, mi nombre es Tony Umbria, vencedor de la misión Rivan. Nos encontramos aquí con este pueblo admirable que tenemos aquí hoy en día, con este pueblo que está combatiendo y que está de adelante, que quiere salir hacia adelante, que no quiere retroceder los tiempos de antes y que estamos con el comandante, quieran o no quieran ellos asistir de lo que estamos haciendo hoy en día, con estas misiones hoy en día que están avanzando, con este esfuerzo que estamos haciendo voluntariamente los pueblos venezolanos que hoy en día se encuentran en la calle, combatiendo la delincuencia hoy en día, como hoy en día que nos dicen que hay inseguridad, pero aquí lo que hay es seguridad para todos los que creen y para todos los que están al alcance del Señor del Todo Soberano. Dios me respalde a ese señor que se encuentra allá en La Habana, Cuba, a nuestro comandante y líder, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Fría, toda su familia allá que se encuentran en Barina y los que nos encontramos aquí hoy en día rodeados aquí en Plaza Cate, aquí en el teatro reunidos. Les deseo lo mejor y que sea un éxito todo lo que estamos haciendo hoy en día y que les dé salud, que es lo más importante en este país. Salud y que los médicos que están alrededor de él, les dé la más salud y la más educación que necesitamos para esa gente hoy en día que tienen el odio y el rencor, como son esas gente que no aceptan. Lo que es una patria, una independencia y una libertad que es nuestro país, Venezuela. Bueno, aquí estamos los artistas del circo y de la calle, en apoyo al presidente, en apoyo al proceso, porque, bueno, en Venezuela somos todos y Chávez es nuestro presidente electo y aquí estamos respaldando. ¿Cuál debe ser la labor del artista en un proceso revolucionario para crear más procesos? La labor del artista en un proceso revolucionario debe ser crear referentes precisos, recrear identidad, que el pueblo se sienta reflejado en nosotros y que nosotros cumplamos nuestra función de recreación, de sensibilización y de metáfora de la realidad y de todo este proceso de vida. Bueno, estamos aquí nosotros representando al circo, que en este proceso hemos sido incluidos como parte de las políticas culturales, cosa que no se había visto. Bueno, yo tengo, la edad que tengo, he crecido con Chávez, soy de la generación de él y estoy apoyando el proceso, aprovechando que es un presidente reelecto, súper reelecto y que lo volvería a elegir si lo volvieran a hacer a unas elecciones. Y bueno, en apoyo, en apoyo desde la cultura, que nuestro trabajo es transformar desde nuestras armas creadoras, armas de amor, armas de vida, para nosotros fomentar la revolución desde todos los puntos que podamos. ¡Viva Chávez! ¡Greyza machillando! Bueno, magnífico y que todo el mundo se venga hacia el teatro. Queremos saber y decirle a nuestro presidente que estamos con él, que estamos esperando por él y que le importa, que se recupere. Y yo formo parte de la Fundación RE de Mujeres Emprendedoras. Somos mujeres que tuvimos en una oportunidad privada de libertad. Ahora estamos con un régimen, un beneficio. Y estuvimos antes, en septiembre, todo el mes de septiembre, haciendo la casa por casa. Llenamos nuestro uno por quince, ni siquiera por diez, sino uno por quince. Hemos ayudado mucho. En la comunidad se consiguieron muchos problemas de pensión, de problemas de salud, de medicina. Y queremos que venga para acá para eso, para darle apoyo a nuestro comandante, para que sepa que él es el pueblo y nosotros somos Chávez. ¿Y el su nombre? Fanny Quintero. Gracias.